El 28 de junio de cada año es un día de celebración. Hoy se festeja el Día del Orgullo LGTBI. Con este motivo, el Ayuntamiento de Alicante, junto con su alcalde Luis Barcala, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez y representantes de los partidos políticos, se ha desplegado la bandera de colores en representación al compromiso en la lucha activa por los derechos del colectivo. Hay que seguir luchando, hay que seguir conquistando derechos y hay que seguir siendo orgullosos y orgullosas. Hay muchos himnos, pero yo creo que hoy nos hemos levantado todos y todas como muy alegres, muy orgullosos, felicitándonos. Yo creo que es el día importante para todas las personas LGTBI. El Ayuntamiento de Alicante se ha sumado a celebrar el Día del Orgullo LGTBI, una celebración que se festeja tanto a nivel nacional como internacional. El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado un acto en motivo de apoyo a este colectivo y en motivo de reivindicación por los derechos de las personas LGTBI. Además, la vicealcaldesa de Alicante ha mostrado su apoyo a este colectivo y ha manifestado la urgencia de dotar de personal a la Concejalía de Igualdad, porque es que si no se dota de personal esta concejalía, no se podrá llevar a cabo, será muy difícil poder llevar a cabo todos los planes que tienen para seguir luchando por los derechos de las personas LGTBI. Seguiremos reivindicando y pidiendo más recursos, tanto personales como materiales económicos, para poder poner en marcha ese plan LGTBI, porque lo cierto es que ahora mismo no disponemos de personal en el área LGTBI de la Concejalía de Igualdad. Ya la Concejalía de Igualdad dispone de una más que precaria situación laboral en materia de personal. No podemos ponernos a trabajar porque no tenemos personal en el área. El texto de la FEMP desde el equipo de gobierno lo hemos llevado, pero creemos que la situación del área LGTBI dentro de la Concejalía de Igualdad se hace insoportable y necesitamos poner en marcha y poder trabajar en condiciones y poner en marcha el primer plan de igualdad de la ciudad de Alicante. Además, durante el acto ha sido protagonista la próxima ley trans, que tiene previsto aprobarse mañana en el Congreso. Mañana martes, supuestamente, el Gobierno de la Nación aprobará una ley trans, después de muchos meses de espera y de lucha por parte de las asociaciones de personas y familias trans. Suyo y únicamente suyo será el mérito de este acontecimiento, de este indudable avance para la naturalización y regularización de los derechos humanos en nuestro país. Sea como sea, os combinamos a que todos los partidos aquí representados mañana la apoyéis y la respaldéis y trabajéis a nuestro lado en aquellos aspectos que, indudablemente, habrá que mejorar. Ha sido una celebración llena de colores, donde el orgullo se izaba por bandera. Creemos que es un día importante para reivindicar sobre todo los derechos de las personas más vulnerables, como es el colectivo trans. Hemos hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo para que en el próximo pleno defendamos una declaración institucional y, como digo, alejemos la guerra política, la guerra partidista de este día, que tiene que reivindicar el amor libre y el amor y la manera de sentir y amar a quien, como digo, te dé la gana, porque todos somos iguales en derechos distintamente humanos y libres. Conseguir derechos humanos y derechos LGTBI, estas han sido las palabras protagonistas en este acto. Un acto que sigue siendo importante para reivindicar a las personas no binarias, transexuales y que el amor simplemente es amor.